Tras haber asesinado a un hombre en la colonia Puerto La Paz, agentes de la policía municipal capturaron a dos asesinos a sueldo pertenecientes a la banda de los aztecas. Los sicarios, como ellos mismos se autodenominaron, recibieron la cantidad de dos mil pesos para repartirse mil cada uno, para acabar con la vida del hombre que aún sigue sin identificar. Alrededor de las nueve de la mañana de este miércoles, en el cruce de las calles Rumorosa y Manuel Acuña, de la colonia Antecitada, Juan Manuel Acosta Cabrera, de 25 años de edad, apodado El Cholo, y José Luis Córdoba Reyes, de 29, conocido como El Camote, fueron detenidos después de ser plenamente reconocidos por testigos oculares, de dispararle a un hombre, mismo que fue trasladado a recibir atención médica y murió en el FEMAP. Ellos intentaron huir en una camioneta Ford F-150 y fueron interceptados a solo tres cuadras del lugar del crimen. El secretario César Omar Muñoz confirmó la detención y dijo que la captura fue gracias a la permanente presencia policíaca en el sector centro. Tener a los probables responsables, con un arma de fuego y dos personas, de lo cual le estamos dando seguimiento y a los presuntos responsables del ataque hacia una persona, los identificaron ahí alrededor y con ello vamos a ponerlos a disposición de la autoridad investigadora para que se lleve a cabo esa investigación. Por su parte, los detenidos aceptaron haber sido ellos quienes asesinaron a Laura Oxiso, mismo que no ha sido identificado, utilizando un arma calibre .40 milímetros y dijeron que para un trabajo como ese se tiene que estar con los cinco sentidos alerta. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Estaba pendiente, chavo. Todo lo que puede decir uno, hasta ahí. Agarra muleta, para que venga, ni hablar, no hay más. ¿José Luis Córdoba Reyes? ¿Y el tuyo cuál es? Jesús Manuel La Cuesta Cabrera. Nosotros nomás nos hacen el encargo, eso es todo. ¿ queria hacer buen intermedio en el quindiél? Si te踊o ese encargo, eso es todo. ¿Qué le shallow un saludo de la perla parte? E h prec. faint de la perla parte. ¿ Es МУ��. Súper miad. ¿Crees 멋? ¿No? Y luego. ¿T Kait Marís第二? Gracias.